En estos 15 días de trabajos, ya las fuerzas políticas midieron sus fuerzas. Los panistas y morenistas, por separado en la tribuna, presentaron una iniciativa para que se aplique en México un seguro de desempleo. Un seguro de desempleo dirigido a todos los mexicanos que perdieron su empleo. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Estoy en comunicación con Roberto José Pacheco, a quien saludo esta mañana. Buenos días, Roberto José. Mi estimado Ferriz de Con, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Un poco desmañanado, pero aquí estamos, Pedro. Ya se pasaron las dos primeras semanas de trabajo legislativo en el Congreso Federal. En esta 65 legislatura, Pedro, con menos curules para la mayoría de Morena y Aliados, pero con mayoría simple para aprobar leyes. Pero, ojo, no reformas constitucionales. En estos 15 días de trabajos, ya las fuerzas políticas midieron sus fuerzas. Así lo pudimos constatar hace unos días, el lunes, precisamente, cuando en el Salón de Pernos ya hubo un primer choque entre morenistas y panistas. Hubo un conato de bronca entre el diputado Antonio Pérez Garibay, que, por cierto, Pedro, es padre del piloto de Fórmula Número 1, el Checo Pérez. El diputado llega a San Lázaro por la vía plurinominal, es un empresario jalisciense, perdió la presidencia municipal de Guadalajara en las elecciones pasadas, y ahora el bisoño legislador ya enseñó que es bravucón, retó a los panistas, ahí fue a sus curules para retarlos. Afortunadamente no pasó a mayores, no aguantó la crítica que le hicieron el pasado lunes cuando se recriminó la materia de seguridad pública, cuando se analizaba la glosa en materia de política interior. Además, ese mismo lunes, los panistas y morenistas, por separado en la tribuna, presentaron una iniciativa para que se aplique en México un seguro de desempleo. Ya el PAN, Pedro, había anunciado con antelación que iba a hacer esta propuesta. Aquí en este espacio el diputado Carlos Alberto Valenzuela así nos lo había manifestado. Escuchemos un fragmento. En esta semana presentaremos un punto muy importante sobre un seguro de desempleo que queremos mandar de manera universal a todos los mexicanos y que esperamos contar con el respaldo de la alianza opositora, pero también esperamos contar con el respaldo del grupo mayoritario porque es un seguro de desempleo dirigido a todos los mexicanos que perdieron su empleo en esta última crisis de la pandemia. Bueno, aquí lo importante, Pedro, es que al margen de los desencuentros y las pasiones, el Congreso Federal, pues debe trabajar a todas aquellas iniciativas donde haya coincidencias en el seguro de desempleo, no importa la paternidad, lo importante es que haya consensos en beneficio de la población. Así pues, esperemos a ver qué ocurre con esta iniciativa y le daremos seguimiento. Pedro. Gracias, Roberto. Gracias, querido amigo. Gracias por tu reporte. Central FM Equilibrio